¿Dónde te agarró a ti el día de ayer el terremoto? Mira, acá en mi casa, en mi departamento, que vivo en un piso seis, y acá hay una alarma, pues, ¿no? Acá hay una alarma que suena, pero también tienes aplicaciones, la gente está preparada, y en la aplicación salió moderado. Entonces, ahí cometimos un error, mi rumor y yo, y dijimos, si es moderado, nos quedamos en el departamento. Entonces, salimos a la calle, pero claro, los mexicanos están mucho más preparados que nosotros, y salió todo el mundo a la calle, y nosotros estábamos de acá como pelotudos, viendo desde la ventana, y la alarma sonaba. Claro, porque era moderado, pero sin embargo, y acá empieza Eitel a moverse hacia los lados. Entonces, estábamos parados, y de repente empieza a moverse de un lado para otro, y no tiene sonido. En Perú, el sonido te asusta, entonces sales. Acá no tiene sonido, entonces el edificio se hacía de un lado para otro, de un lado para otro, y decía, guau, qué curioso, ¿no? Acá no tiene sonido, y de repente empezó a moverse de un lado para otro, pero muchísimo más fuerte, empezaron a caerse las cosas. ¿Cuánto tiempo duró eso? Ha sido largo, ¿ah? No me acuerdo exactamente, no he visto las noticias, pero ha sido largo porque yo, cuando empezó a moverse así, empezaron a caerse las cosas. Yo he agarrado al perro, y he salido corriendo del departamento para bajar por las escaleras. Es cosa imprudente de mi parte, porque claro, obviamente acá con la alarma he podido salir mucho antes. Esto de la alarma, Marco, perdón, no sabemos en Perú si es 20 segundos antes o un minuto antes que les avisa, en México tienen este sistema. Es más de un minuto acá, te da tiempo, es más de un minuto, así que te da tiempo, yo que vivo en un sexto piso, hubiera tenido tiempo de sobra de bajar las escaleras y esperar a la puerta, como mi vecina, por ejemplo, que ya tenía experiencia, yo la escuché que salía porque tiene perros, y ella bajó y estuvo abajo, ¿no? En cambio, yo sí tuve que, cuando ya empezó a moverse tan feo, me asusté y me bajé por las escaleras con el perro, mientras que se me caían encima el yeso, ¿no?, de las paredes que se empezó a salir, y se rompió una tubería, entonces había una cascada de agua y tenía que pasar por debajo de la cascada, bien escénico todo. ¡Qué momento terrible! Sí, complicado además para todos los habitantes de allá, porque ya habían pasado por una situación así hace no muchos años, entonces que se repite esto, además que coincida con la pandemia, con mucha gente está metida en su casa, debe haber sido mucho más complicado aún. Mira, mi roommate en ese sentido es mucho más organizado que yo, y no, como te digo, yo esperé hasta que no se puso feo. No, él es peruano también. Ah, ok. Pero él agarró su máscara, agarró su perro y bajó. Yo no agarré máscara, no agarré zapatos, salí pijamas, salí sin zapatos a la calle, gritándole a Tyson. Sí, no. Así que ya aprendí mi lección, tengo la aplicación lista, pero apenas empiezas, si tienes la posibilidad de salir, y como te digo, sí, y yo, no estamos acostumbrados al movimiento de acá, yo creo que eso también fue nuevo para mí, pero acá, como han visto ustedes en los videos, se mueve de un lado para otro, entonces los edificios realmente se mueven de un lado para otro, y tú te mareas, o sea, te mareas porque, no sé, te mueve el piso de una forma impresionante, y nada, pero felizmente no ha habido daños graves, nadie ha muerto en México, en Guajaca creo que han habido dos muertes, pero sí se sintió, se sintió bastante fuerte. Sí, porque qué bueno que no haya pasado nada de eso, porque nosotros vemos las imágenes y vemos los edificios que se mueven de un dedo para otro, los vidrios reventándose. Cuando tú has bajado obviamente del edificio, ¿con qué te encontraste? Con toda la gente en la calle aterrada, de todas maneras la gente asustada, pero mucha, mucha gente ya está acostumbrada acá, entonces ya habían bajado, le hicieron caso a la alarma, porque es una alarma que suena muy, muy fuerte y ya la reconoce, aparte el portero nos llamó a todos, como te digo, de pelotudos, hicimos caso al... Bueno, después leí lo que significaba... Pero, Etel, después leí lo que significaba moderado, y moderado es que hay pequeños daños, entonces, leve, cuando es leve te puedes caer en tu casa, pero moderado sal corriendo. ¡Uy! De repente, ahí podemos hacer una diferencia, ¿no? Entre México y Perú, de repente no estamos preparados para esto, y eso lo vamos a tratar más adelante con un especialista, pero claro, a veces nosotros tenemos esa mala costumbre, de repente, de esperar que tiemble, no, todavía no pasa nada, no, todavía no, no, todavía no, y ahora sí recién salgan, cuando sí se debería de salir, y es justamente lo que pasó ahí en México, porque además tienen este sistema de alerta, que te ayuda, ¿no? Claro, cuando tienes la posibilidad, ¿no? A veces que se hacen en pisos muy altos, tenía un amigo que está en el piso 25, y ahí no te recomiendan salir, no tienes cómo, ¿no? Hay que quedarse, y bueno, pero te bancas todo, como te digo, es muy aparatoso el movimiento, y se lo tuvo que bancar, en el piso 25, hay una forma de bajar, pero, y claro, lo que pasó en el terremoto anterior, es que supuestamente los edificios acá son antisísmicos, pero lo que pasó es que se descubrió una gran estafa de, de cómo se llama, de edificios que no lo eran, y por eso se cayó la mitad de la ciudad, entonces, nada, están reforzándolo hasta el día de hoy. Marco, se han caído cosas, veíamos imágenes de Guti Carrera, que la red se había movido, había perdido artesanía, ¿qué cosa? ¿En tu casa pasó algo así? ¿O cómo está tu departamento? No, 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 felizmente no tengo equejos, no mentira, no se ha roto nada. No, Guti vive muy cerca a mí, ¿Ahí? Vivimos, sí, vivimos cerca, entonces, sobre todo esta zona se llama La Condesa, es una de las zonas que más afecta, porque más se mueve, porque aparentemente hay mucha agua debajo, no, acá se rajaron las paredes, rajó un poco el baño, y nada, se cayeron cosas, pero felizmente nada, nada, nada grave, no tengo tantas cosas. Gracias a Dios, Marco, sabe que se estuvo a nuestra conversación, es un especialista, estamos con el doctor, Patricio Valderrama, geólogo especialista en desastres naturales, quien se estuvo a la conversación desde México, con Marco Zilino, buenos días. Buenos días. Buenos días, Zéter, buenos días, Renzo, gracias por la llamada, buenos días, Marco. Una pregunta que solemos hacer cada vez que sucede algún tipo de sismo, ¿qué es lo que debemos hacer en una situación como esta? ¿Y qué no? Bueno, primero lo que se tiene que hacer, y es a veces muy difícil de sostenerlo, es mantener la calma, tal como Marco ha podido contarlo hace solamente unos instantes, durante un terremoto, el movimiento de bamboleo, el ida y vuelta, es tan fuerte que llega a marearse, entonces uno tiene que ir a la zona de seguridad interna, ¿dónde son las zonas de seguridad interna dentro de la casa? Las columnas, lejos de las ventanas, cerca a los ductos de los ascensores, si es que estamos en un edificio, ¿por qué? Porque durante ese movimiento de vaivén que marea, imagínate bajar escaleras, uno se va a tropezar, le va a fallar el paso, y se va a caer. Lo que le pasó a Marco. Exactamente, entonces durante el movimiento, lo recomendable, y de hecho lo que se recomienda a nivel internacional, es que no se bajen escaleras, que más bien vayamos a las zonas de seguridad dentro de la vivienda. Ahora, ¿qué siempre es preferible? O sea, salir del lugar en el que estás, obviamente dependiendo de la altura, si te das un piso 30, no vas a tener el tiempo de hacerlo, y de repente ahí lo que se recomienda es colocarse en un lugar seguro. Si es en un lado seguro, siempre se habla del marco de la puerta. Cualquier marco de la puerta es el que te puede ayudar. O sea, yo por ejemplo, si pasara algo acá en el estudio, yo podría venir acá y pararme en este lugar, y no pasaría nada supuestamente, o sea, en este marco, obviamente. ¿Qué pasa? Esa es la estructura de mentira. Sí. Lógicamente, ¿por qué se dice los marcos de las puertas? Porque generalmente alrededor de los marcos de las puertas no hay nada colgado, entonces no hay una maceta, no hay un cuadro, no hay un vidrio que pueda reventar, entonces se entiende como un lugar seguro los marcos de las puertas, pero en realidad son las columnas y las vigas. Las columnas son las estructuras verticales de la pared y las vigas son las horizontales que son básicamente el cascarón del edificio. Esas son las zonas más seguras y por supuesto el ducto donde están los ascensores, que es como la columna vertebral de la parte más sólida y además es el centro de gravedad del edificio, es donde menos se mueve. Entonces, saliendo de los departamentos uno se puede parar en esa zona, no dentro del ascensor jamás, sino cerca de esa zona y ahí es la zona más segura de todo el edificio. Patricio, en el caso de Marco, lo que nos contaba, si en México tienen este maravilloso sistema que les avisa, terremotos, él cuando ya tuvo la alarma tenía del piso 6 que haber evacuado o tú sugieres que se hubiera quedado todo el tiempo en su departamento en el piso 6. El tema de México es muy peculiar y es muy diferente al de Perú. En el caso de Marco, yo le hubiera sugerido que se quede donde estaba, porque un piso 6 es bastante alto, entonces él sí ha tenido que dirigirse a la zona de seguridad interna, pero como el ruido es tan enfociador, te aturde tanto y generalmente, bueno, la población mexicana ya está acostumbrada a eso, ellos saben perfectamente cómo actuar. ¿Qué pasa? Que la Ciudad de México es un punto muy particular porque los terremotos, los sismos que siente la Ciudad de México nacen muy lejos, nacen a 500 a 600 kilómetros de distancia, como el de ayer. Es por eso que, Marco perfectamente se pudo haber dado cuenta, tuvo 60 segundos de aviso, perdón, tuvo 2 minutos y 9 segundos de aviso la señal. Eso es porque mientras nace el sismo, hasta que llega la onda, la señal ya está sonando. Eso es en México y en nuestro país, ¿cuánto tiempo tenemos? Se habla mucho de estas zonas que uno debería, nunca lo he hecho, la verdad. El triángulo de la vida, como le dicen, ¿no? Sí, yo tengo miedo y tengo dos niñas en casa y casi siempre, apenas siento un movimiento yo salgo, salgo, estoy en el segundo piso, me voy a... Pero se habla mucho de estar aquí detrás del triángulo de la vida. Esto es verdad. El famoso triángulo de la vida. ¿Qué pasa? El triángulo de la vida se desarrolló después del terremoto de 1980 en California, en Estados Unidos, donde efectivamente si cae una pared o una estructura sobre otra más pequeña, queda un espacio en blanco, que es un espacio vacío, donde uno se puede refugiar. Pero, ¿qué pasa? Eso está aplicado al tipo de construcción que hay en Estados Unidos, que es básicamente drywall, ¿no? Nuestras paredes son de concreto, son de cemento, son de ladrillo. Entonces, si una pared de concreto cae sobre una mesa, la aplasta, ¿no? Es muy diferente a que una pared de drywall caiga sobre un sofá. Entonces, efectivamente, el drywall no pesa. Entonces, ahí sí funciona el tema del triángulo de la vida y el void space, se llaman en inglés. Pero en nuestro caso, las zonas de seguridad, primero es las columnas, las vigas y sobre todo alejados de los vidrios. Hemos podido ver en los videos de ayer cómo los vidrios primero sonaban y después llovían por el movimiento, porque lo primero que se rompe es el vidrio. Entonces, estamos en una zona alejada de vidrios, en la columna, cerca de una puerta, ahí vamos a estar bien hasta que pase el sismo. Una vez que pase el sismo, ahí se evacúa el edificio de manera ordenada. Marco, una consulta. ¿Por qué en Perú no tenemos el sistema de alarma que tenemos acá en México? No lo podemos tener, o las aplicaciones que tienen acá también, porque la verdad salvaría muchas vidas. Yo nuevamente cometí un grave error, no le hice caso, pero si le haces caso, realmente yo hubiera tenido el tiempo de sobra. Ya se está implementando, el sistema de alerta sísmica en Perú se está implementando. Lo que pasa es que nos encontramos en un escenario más o menos opuesto al de México, que mientras que en México sus terremotos nacen lejos y tienen 90 segundos de aviso, aquí en el Perú nuestros terremotos nacen al frente. El terremoto que esperamos en Lima va a nacer en el Callao, a unos cuantos, 40 kilómetros de cualquier sitio de la capital. Entonces, la alerta que vamos a tener va a ser de 2, 3 segundos máximo, va a ser automática, porque la onda va a llegar al mismo tiempo que la señal, y es por eso que falta mucho, falta mucho. La alerta, el sisme de México se está desarrollando 25 años. Nosotros recién estamos empezando y implementando.